muy buenas gente como están sean bienvenidos a este su canal y seguimos aquí en esta zona aquí con nuestra amiga Jill Valentine ya tenemos lo que es en el último capítulo conseguimos los tres fusibles y estamos exactamente donde nos quedamos la última vez ahora hay que ir allá a ponerlos y pues de una vez vamos sin perder tiempo que esta zona está por estos zombies están muy no 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 híjole bravo 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 no bueno me están haciendo mega bukake no 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 yo me mato ya me mato no 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 puedo creerlo, no puedo creerlo ¡Vamos! Empezamos muy, muy mal, muy mal Bueno, mi modo ¿Por qué se bajó? Los zombies no los hicieron Todavía más difícil Con esa cosa ahí en la cabeza Ese parásito De hecho, se parece algo como Se parece algo como los del Resident Más actuales, el 5 y el 6 Que le pusieron ahí algo en la cabeza Su parásito todo bien podrido Cayón extendido Bueno, nos dejaron bastante rotitos Lo bueno es que ya pasamos a esa zona Vamos a dejar esto Y esto era de... Ah, de la magnum, ¿verdad? Era entonces... Aquí estás Lighting Hawk Vamos a combinarla Ah, vamos a ver primero Examinar Pies especial para Lighting Hawk .44AE Este cañón del tipo Bull Barrel Reduce el retroceso Y proporciona más velocidad Y potencia a los proyectiles Muy bien Perfecto Examinar Poco a poco se va haciendo más grande Poco a poco se va haciendo más choncha el arma Hasta ocupar ya los dos espacios Pero mientras que se quede ahí Y vamos a agarrar Vamos a tomarnos una Para estar ya Tal vez no al 100% Pero si ya Mejor en salud Ok, aquí Pues quiero ver aquí Que hay al fondo Y también tantito Ya está Como siento que está muy alejado No hay energía Así que Yo supongo que la vamos a tener que restablecer Nada más no me No me obliguen a regresar Por favor No me obliguen a regresar Registro de actividad Incompleto 26 9 1 La 1 No A 13 horas Infiltración en Rackham City Disturbios esporádicos Empieza la misión 7 y media Hemos observado A 5 oficiales del RPD Enfrentarse A 20 Han muerto en 20 minutos 27 9 Las 12 Misión de prueba En la universidad Desviamos a una manada Perros Al campus 64 de infección Y conversión en 2 horas No hay supervivientes 11 Reunión en el escuadrón de MV El primer intento será al amanecer 28 9 4 y media Desviamos a la manada Al puesto de comando Resultado Reyerta Nocturna en un área confinada con varios combatientes Video adjunto 8 Fin de la reyerta 7 Supervivientes 6 Arma biológica desplegada en el punto de 18 Seguimiento Según órdenes Está de caza 8 2 Stars Localizados Un hombre infectado Y una mujer El arma biológica Sigue a la mujer O sea que ya están teniendo un registro extremo 0 horas La mujer Jill Valentine Ha entrado en contacto con el escuadrón MV La apariencia del arma biológica y su comportamiento son consistentes con el proyecto N Némesis Investigando 4 Hemos observado el arma biológica usando armas convencionales Que es inteligente 7 Metamorfosis En el arma biológica provocada por un encuentro hostil con Jill Valentine ¿Vidas junto? Wow Jill Valentine ha sido infectada y no ha respondido Muestras recolectadas según las órdenes Wow Aquí si tienen un extremo Seguimiento de todo 0 30 Han pasado más de 17 horas desde que Jill Valentine fue expuesta al virus La conversión ha sido muy lenta por lo que puede que su nivel de resistencia sea alto 4 Vacuna recuperada y administrada a Jill Valentine por Carlos Oliveira Un soldado del escuadrón del MV Se espera que Jill Valentine esté lista para combatir 20 minutos tras la administración Parece estar claro que el arma biológica es el proyecto Némesis El contacto con Jill Valentine le obliga a cambiar y evolucionar Provocaremos más encuentros para obtener datos más precisos Bueno 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 Le obliga a evolucionar A ver 28 del 9 A las 8 de la noche Y aquí ya es La mujer ha entrado en contacto al escuadrón de M Aparece Hemos observado el arma biológica Son normal Metamorfosis A las 7 de la mañana Han pasado Si pasó un día completo Un día completo Para que Jill recuperara otra vez la conciencia A las 7 Y si pasó bastante tiempo Ok Jill Tirell Tirell I got through They're willing to negotiate They'll call off the strike if And this is one big ass if We can deliver the vaccine to them Before they launch How long do we have? Hours Maybe Then let's not waste one more second This way Consigue la vacuna Sigue a Tyler Tirell Vamos a llevar Explosivas Tres nada más Y Vamos a cambiar esta Por la Vamos a quitar la Ignea Y vamos a irnos así Digo No es que estemos tan bien Pero bueno Vámonos Tú pones el código No puedo correr ¿Por qué no puedo correr? ¿Por qué no puedo parar? ¿Por qué no puedo parar? ¿Por qué no puedo hacer? ¿Por qué no puedo hacer? Tengo tu parte Vamos Vamos ¡Uff! ¡Demesis! Te habías tardado Lo siento hermano ¡Vamos Jill! ¡Vamos! 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 ¡Uff! ¡Qué puerta eh! Solo una así podría detenerlo ¡Ah! Ya te habías tardado ¡Nemesis! Consigue la vacuna Bueno, no hicimos ya nada nosotros Desinfección, ¿no? Esterilización Vamos a ver ¿Qué parte de los laboratorios de Umbrella son? ¡Ah! Mira, no se están secando ¡Ja! Son estas Un lock Bueno No lo pico No lo pico Porque está desnudo No se ve Es que Sí es, ¿no? Creo que sí Que grita bien podrido De hecho, sí, no me gusta para nada como grita Esta parte está cerrada Esta parte está cerrada Bueno, necesitamos una tarjeta o algo parecido Tú tampoco, ¿sí? Tú tampoco, ¿sí? No Tal vez si se levantan, se levantarán después Bueno, zona segura Pólvora de calidad Esto Esto No se puede interactuar Lo comento A ver Normas para empleados NEST NEST2 Ok A todos los empleados de NEST2 Este centro de investigación del virus T tiene diferentes objetivos que las instalaciones centrales de Umbrella en NEST Aquí nos concentramos en usos en casos reales derivados de la creación e introducción de nuevas armas biológicas Como por ejemplo las vacunas del virus T y de nuevo armamento capaz de suprimir armas biológicas Algunos aspectos de nuestro trabajo Esto va a servir para detener yo creo a este NEMESIC Algunos aspectos de nuestro trabajo pueden ser peligrosos Por lo que es imperativo que todos los empleados cumplan las normas con rigor En particular, la entrada no permitida personal no autorizado o la posesión ilícita de material o datos relacionados con la investigación Serán penalizadas con medidas disciplinarias Es un gran honor ser miembro de la organización científica más grande del mundo Tengan esto en mente y sigan las normas mientras forjamos juntos nuevas y revolucionarias tecnologías Ok Mapa De NEST2 Sala de maquinaria Ok, bueno, perfecto Perfecto, 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 perfecto NEST2 Sí, digo, era como que ilógico Que visitáramos el mismo laboratorio, ¿no? Pero Está bien, está bien, está perfecto Una segunda división Como bien dice que se dedican a otra cosa diferente a NEST1, digámoslo así Y a ver qué nos encontramos aquí Lo que dijo es lo que nos puede servir para detener a Nemesis Que es como la cura Vacuna contra el virus T Estos pasillos no me gustan Toscada Toscada Casi me agarra Por nada Bien Y creo que Ya estás más que Muerta Ahí no creo que podamos pasar Pasillos y pasillos y pasillos, ¿eh? Bien Creo que ya no te levantas No me equivoco Bien Muy bien, muy bien Diario de Isaac Reyes La paga era generosa Buenos beneficios Y lo más importante Me prometieron que me dejarían participar en investigación tecnológica y médica de última generación Para un profesor de universidad trabajando en la nada, América Era una oportunidad única como ganar la lotería Así que acepté Se lo planteé a mi familia Y todos estuvieron de acuerdo en mudarnos aquí a Raccoon City Gran error Bueno, no podía haber estado más equivocado Porque esto en vez de un laboratorio Es una mazmorra en la que se llevan a cabo experimentos barbáricos Con el único propósito de acabar con la vida humana de la forma más espantosa posible Es lo que estábamos diciendo Como es de retorcida la mente humana, ¿no? Es horrible El mundo debe saber la verdad Pero cada vez que reúno el coraje suficiente para hacerlo público Pienso en Penny y en Casey Y se me quitan las ganas Eso sí Hombrela gobierna esta ciudad Había un tipo de intento filtrar Había un tipo que intentó filtrar secretos de la compañía Se lo dieron de comer a uno de los sujetos de prueba Literalmente lo vi con estos ojos Está en juego la vida de mi mujer y mi hija Solo necesito hacer mi trabajo Lo que ellos digan Por su bien Pero que esto sirva de testamento De que tengo conciencia Y de que he aprendido la lección Pues no es que has aprendido la lección Sino que Pues él que iba a saberlo Ok Nada Bueno Solo cositas y un documento No creo que se levante este Si no Aquí yo creo que si van a haber Enemigos duros Un poco más adelante Porque ese laboratorio Simplemente con Experimentos Ya con eso Ese sí creo que se levante Ah Y ahí van las Lo dejaré ahí Vamos a dejarlo ahí No te levantes Que seguramente Lo harás Si te levantas Lo harás Seguramente Documento Sobre la síntesis Sobre la síntesis de la vacuna Bien El papel de los antígenos Y Ayuvantes En la síntesis de vacunas Doctor Ya la vacuna Y aquí hay que hacerlo Y aquí hay que hacerlo Las dos Mezclarlas De hecho yo lo iba a decir Que Pues en el original Creo que se tiene que Se mezcla Y Carlos Y Carlos ya la encontró Una sola Si no mal recuerdo De verdad Creo que sí es así Y aquí ya En teoría Creo que la tenemos Que mezclar Bien El antígeno incrementa El efecto de la respuesta Lo que acelera La producción De anticuerpos Combinado En muestras De estos dos ingredientes Cualquiera Puede crear Una potente Vacuna base Procesando Esta vacuna base Con nuestro equipo Se puede crear Un gran número De vacunas En un tiempo récord Es más El uso De mis muestras Especiales De antígenos Y adyuvante Han dado Como resultado Una producción De anticuerpos Sin precedentes Produciendo Mil veces más Que los materias Tradicionales Esto podría Permitirle Convertirse No solo En una vacuna Muy efectiva Sino también En un medio Para eliminar Definitivamente La infección Viral Bueno 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 Desgraciadamente No solamente Aquí Existía solamente El virus T Después Sí Creo Y siento Que se exagera Un poco En que ya Se crearon Un buen De virus Hoy pensé Que había Cristal aquí Un buen De virus Las plagas El uroboros El virus C El virus Verónica Escucho Se escucha Se escucha Un 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 mister ¿Cómo se llama? Acá está Uy está bien Escondido Mister Mister Charles ¿Cómo se llaman Estos Estos monitos? Sí La creación De varios Virus Ya Siento Que era Muy Excesivo Digo Así lo hicieron Bueno Yo siento Que un virus Podrían haber sido Tal vez Alteraciones Del mismo T O G Pero No Unidad USB Está Está chula La USB Umbrella Corporation Yo quiero una así Yo quisiera una así Quédense ahí Quédense ahí Por favor Aquí supongo Que Vamos a tener La vacuna Nos la van a dar Aquí Así es Gil Hay que creerla A nosotros Podríamos ir Podríamos ir La USB La USB ¿Dónde la podemos usar? A ver Aquí no había salida ¿Verdad? Bueno No 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 era como Para brincarnos ¿No? No Uy No había visto esto ¿Son Tyran? Hunter Uff Ahorita que lleguemos ahí Va a estar chulo La zona Aquí ya no había zona ¿Verdad? Vámonos A ver si no me empiezan a aparecer Aberraciones por aquí De regreso ¿Qué tengo? Ah Vamos a dejar Pólvora Que no 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 la quiero ahorita Está aquí Eh Supongo No sé si podemos abrirla Con esta USB No creo Ah Sí Ah Ah Es que no había visto Pues Ah Se quedó ahí Se quedó ahí La USB Ok Se quedó ahí Ay Genial Uy 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 No 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 Me trabé ahí Me quería meter a la A la puerta Y Ni hice nada Uy No 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 Bastardo ¿Se abría sola? Sí, se abría sola Bueno, no sé Me dejé con la cinta de que Era como una puerta normal Y tenía que estar de frente Ay, genial Ya te vi Bastardo ¿Por qué ustedes? ¿Por qué? ¿Qué serán esas cosas? Bueno, son Cuerpos Como encapsulados Así en No sé Bueno Muestra de cultivo No, 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 no Quédate ahí, por favor Munición Unición Ok, monito de estos Eh, bien, perfecto Ya no hay nada aquí Eh, no, 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 no Vámonos Eh, a ver Es aquí Es aquí Bajar En esta zona Ah, por cierto Eh Examinar Eh, muestra Inerte del virus T Agente clave para la producción De anticuerpos Imprescindible para la síntesis De vacunas Umbrella Umbrella No, 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 no Bueno ¿Aquí hay algo? Es que podría incluso cegarlos Para ver si encuentro algo Si hay algo Ah, si hay un documento Ay, ¿por qué me hacen esto? No, 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 no No voy a meterme Arriesgarme, voy a tratar De cegarlos Porque quiero ver que pueda haber ahí Solo díganme Que si tengo cegadoras No, no tengo cegadoras No tengo cegadoras No, no, no Tengo que raises Prónete Primero No cuídos No cuídos Todas las heimías Obrándizes A fondo Chota Todas las heimías Todas pasas markets ¡Gracias! Agárrala aquí Bueno Mensaje de científico moribundo Ha ocurrido lo peor que podía pasar El virus T se ha filtrado Bajo las órdenes del Dr. Barr Se me ha pedido fabricar la vacuna en masa He preparado el antígeno del virus T Ahora solo necesito combinarlo con un adyuvante Para fortalecer sus efectos Y así debería ser capaz de fabricar suficientes vacunas Para todos los supervivientes Las muestras de adyuvante están almacenadas en la incubadora Algunos de los infectados siguen rondando por los pasillos Pero mejor que encuentren la manera de conseguir muestras Mientras el cultivo esté madurando Si no vuelvo por favor que alguien complete la síntesis Encuentren alguna manera de detener la epidemia Es lo menos que podemos hacer después de haber provocado estos horribles incidentes Bueno, tú quédate ahí por favor Largamos también porque falta un código por ahí ¿Hay nada? Sí, balas Quédate ahí Como estos desgraciados son como inmortales Bastados Bueno, no son como Son inmortales Bien Uy, ya le estaba poniendo a usar Hombrela Los científicos Algunos sí son como Ah, mira, aquí hay algo Son como Entienden, ¿no? La catástrofe que hicieron Y intentan arreglarlo Pero otros sí de plano Es lo que quieren, ¿no? Ya hemos encontrado varios científicos Que sí Sienten como la culpa, ¿no? De lo que está pasando Granadas ácidas Munición para el lanzagranadas La cápsula interior se disuelve Al abandonar el arma Salpicando de ácido por donde pasa Bueno Son las primeras de ácido Que tenemos, de hecho Necesito conseguir otra tarjeta Digo, otra USB Y Nemesis está por allá afuera, ¿eh? Así que en cualquier momento Puede llegar ¡Ah, mierda! ¡Ah! Bueno, ya se quedó ahí Me duele bastante Cuando se cierran Se cierran Se desperdicio balas Es que de verdad no es tan fácil Al menos para mí, ¿no? Aquí Bien, gracias Una bala perdida Mía Esto No, hay que mantener completamente Bien Bueno, al parecer Entonces nada más era una Teníamos que encontrar varias Que eran como las pequeñas llaves Pero al parecer no Hunters Y esos son Son tyrants Son tyrants Sí ¿Te recuerda algo, Jill? Así es, Jill Me da miedo que se escape Que yo siento que es inevitable Y ahora Es que no podemos mezclar Esta Con esta No se puede Vamos a tener que dejar ahí Esa Por el momento Pero Se ven como Deformes O Bueno A lo mejor Están todavía desarrollándose O Quién sabe Estos sí Ya están completos Ya Ya están Listos Para Para nacer Pero Estos sí Dudosos Me da la impresión Que era una cabeza O como un cerebro Esto de acá arriba Un brazo Pero no No eso sí Más bien Creo que es un órgano O algo así Este Uy Este Imagínense Afuera Caminando Este Podridísimo Su bracito Su brazote No No Si Estos han de ser Deformes O No sé No sé No creo que estén Todavía Creciendo Por así decir No sé O tal vez sí Quién sabe Ah Veníamos De allá Ok Tú No te paras Luego Luego Se ve Que no te Paras Hol No那 ¡Hijo de todo! Ok, hay que darle en los pies y me las acabe Bueno, ya tenemos de hecho dos, vamos a regresar rápido por esa pólvora No quiero dejar nada Entre más tengamos mejor Tenía que haber uno de esos de los que se regeneran maldita sea Nos estamos viendo difícil bastante difícil Bueno, ni modo un solo disparo en sus piernas para tumbarlo Primero vamos a ver qué es esto Más pólvora Bien, bien, bien pólvora ¡Ja, el megaman! ¡Ay, bastardo! ¡Bien! Tú no te levantes Ahí quédate Bien, tenemos la otra parte Botella llena de líquido A ver, esperen, 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 esperen Esta es B Combina con esta Bien No me deja ver Nota de preocupación Querido autor Frank Por favor, permítame felicitarle a usted y a sus colegas de Umbrella Europa por completar a Nemesis Wow Es un verdadero logro para la investigación de armas biológicas Introducir un organismo parásito en el cerebro de un Tyran para controlarlo desde el exterior En un Tyran ¿Cómo puede uno no maravillarse ante tal descalabrada idea? Sin embargo, desde una perspectiva médica debo expresarle que no apruebo en absoluto este desvío de las políticas establecidas por Umbrella El uso de parásitos sienta un precedente muy peligroso Un virus puede ser controlado Creo que se puede elaborar una vacuna efectiva para cualquier virus del planeta Con suficientes fondos y muestras Por supuesto Dinero También ¿Puede usted decir lo mismo de los parásitos? Multitud de médicos han intentado crear una vacuna contra la malaria Parásitos como el plasmodium son genéticamente mucho más complicados que el virus T y pensar que podrían controlarnos controlarnos es una completa locura A lo mejor en su país los consumidores se conforman con comprar coches sin frenos pero aquí en América no somos tan idiotas Pero claro me consta que tiene usted un diploma en economía así que supongo que ya habrá diseñado una campaña una campaña de marketing a prueba de tractores Mientras me preparo para su charla en Berlín el mes que viene exploraré soluciones que nos ha planteado Sinceramente Nathaniel Brad Barsi Así es Gin ¿Ya no hay nada? ¡Ah! Todavía hay algo aquí Aquí estás Pues esta combinar Ya quédate ahí Ahora sí ya vámonos Es que son super gastrosísimos no se pueden matar Bien Ya sabe Gin como llamarlo Némesis Vamos a ver ¿Cuál es la que vimos? Potencia la producción de anticuerpos al combinarse con un antígeno con un antígeno se usa para la síntesis de vacunas Bien Vacuna base Vacuna base técnicamente una vacuna pero necesita ser procesada antes de su distribución puede que haya equipo para dicho propósito y ya sabemos dónde el problema es que no creo que sea tan fácil llegar ahí que sea tan fácil no hay y que no ¡No nos... ¡Ah! ¡Argo! Las ácidas sirven bastante, eh. Es que era de esperarse, era de esperarse, no más. Este nos dio garrazos, pero extremos, eh. Solo faltaron dos. Ahí quédense, ahí quédense, por favor. Ahí están viendo, es que era lógico. Era lógico, 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 lógico. ¿Este qué es? Está desigual. Ahora es regresar, ¿no? Bueno. Pues vamos. ¡Qué buena! Certificado de envío. Cargo Némesis. Ruta de envío. CDG. JFK. FK. RC. Raccoon City. Fecha de envío. 1 de septiembre del 98. Tipo de envío. Materiales peligrosos de clase 1. Notas adicionales. Todo tránsito dentro de los Estados Unidos deberá ser realizado en helicóptero. Tengan extremada precaución durante el aterrizaje y el despegue, ya que los temblores pueden activar el contenido. Aquí, en la rama europea, esperamos con emoción sus impresiones y su evaluación de este nuevo prototipo. Y nos complace poder proporcionarles este espécimen provisional. Ha pasado por numerosas pruebas, pero posee un poder destructivo excepcional. Así que trátenlo con extremada precaución. Dr. Hermann Frank. Jefe de desarrollo de Europa. ¡Ah! ¿Por qué todavía está en rojo? No, no me puedo quedar. Ahí quédense ustedes. No me puedo quedar. Ir aquí arriba, no quiero ir acá. A dejar cosas. Esto e ir tal vez por algunas más. Tengo ácidas, ¿verdad? Las ácidas en teoría... Me gustaron para los Hunters, ¿eh? Me gustaron. Vamos a usar mejor las granadas explosivas. Vamos aquí las ácidas. Y vamos con un Sprite. Y vamos a mezclar pólvoras. Creo que es momento de hacer pólvoras. Vamos a cambiar esta. Y vamos a mezclar. Y vamos a mezclar. Bien. Vamos a dejarlas ácidas. Tengo varias para hacer de las granadas, ¿eh? Esta también. Bien. Y... ¿también sabe qué podemos hacer? Ajá, de Magnum. Y yo creo que ya, ¿no? Eh... Sí. Vámonos ya. No. Esta acá abajo. Esta aquí. Esta aquí. Esta acá. Esta acá. Bien. Vamos a... A mezclarlo. A ver si no nos encontramos ahí. A ver si no nos encontramos ahí. A ver si me hizo algo. No hay nadie. No. Bien. Perfecto. Bien. No hay nadie. No. Bien. Perfecto. Seleccionar cilindro. Seleccionar cilindro. No. No. Me pasé. No. Me pasé. No. Me pasé. No. Quса. Morada. Vacun. Ne Igüenza. ¡Lemesis! Escapa de las instalaciones, ¿dónde me mandaste? Estaba por aquí abajo Ok, 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 vamos por acá ¡Uf! No puedo girar la cámara, para nada. Quiero ver cómo está. Ok. Bueno, llegamos a un lugar seguro. Vamos a ver qué tiene esto. Y esto parece ser que, sí, nos estamos preparando para tal vez batalla. Batalla, ¿eh? Vamos a agarrar... ¿Hay más cosas aquí? No, ¿verdad? No. Híjole, seguramente vamos a pelear otra vez con Emesis. Seguramente con Emesis o con alguna otra cosa. Porque nos están dando bastantes cositas, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, bandita. Poco a poco vamos avanzando. Sé que a lo mejor no estamos avanzando mucho. Pero esta zona se me hizo también un poco complicada, la verdad. Se me hizo algo complicada. Pero bueno, vamos a ver qué nos espera en el próximo capítulo de este emocionante Resident Evil 3. En compañía de nuestra amiga Claire, Claire, ¿eh? Perdón, Jill Valentine. Nos vemos, gente. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, like si les gustó. Dislike si no. Cualquier cosa aquí abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de este fantástico juego. Sin más, me despido. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Hasta entonces. Adiós. Claire, ¿eh? No, bueno. No, 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 no.